¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video informativo y bueno, quiero contaros unas cuantas cosas, como la primera quiero deciros que os pido perdón por todos estos días sin subir ningún video al canal y la verdad es que os pido mil disculpas pero no he podido subir ningún video porque he estado ocupado con el tema de los estudios y tal y ya sabéis que estos días pues están mandando cera de los exámenes ya sabéis que con el primer trimestre pues da mucha caña la verdad es que el primer trimestre todos los años por el primer trimestre es el trimestre que más da caña, el primer trimestre donde da más caña y la verdad es que no he podido subir nada, he estado muy ocupado haciendo cosas y tal pero bueno, en fin, os pido mi disculpa pero bueno, mañana tenéis un capítulo nuevo de Pokémon Grays o dos, quién sabe y no he subido ni niveles ni nada la verdad es que he estado muy ocupado y mañana tenéis un nuevo capítulo hoy subiré de nivel esta noche me dedicaré dos horas, una hora y media para subir de nivel a mis Pokémon la verdad es que es bastante complicado el primer gimnasio y la verdad es que el juego está genial y no sé, ya mañana se viene el primer capítulo bueno, el primer capítulo, perdón el cuarto o tercer capítulo era yo creo que sí, tercer capítulo, cuarto capítulo lo que ya estamos pero bueno, en fin, la verdad es que está genial y os pido mi disculpa bueno, para el siguiente vídeo bueno, después de este tenéis una nueva sección de Creepypasta Pokémon la verdad es que os va a encantar y lo he pensado y pues te lo voy a hacer y bueno, ya tengo el vídeo grabado, ¿vale? este vídeo lo está grabando después del vídeo de Creepypasta Pokémon y os va a encantar en serio estoy preparando algunas nuevas cosas y la verdad es que os va a gustar muchísimo y quiero deciros que dentro de nada es la Navidad y ¿qué vas a hacer en la Navidad? por ejemplo la verdad es que no sé lo que voy a hacer, ¿vale? porque no tengo ni idea qué hacer a lo mejor algún especial no lo sé a lo mejor una especie parecida a la especie de Halloween pero tampoco no estoy muy seguro ¿qué hago? bueno, también la verdad es que me gustaría que me explicáis por los comentarios a lo mejor que me aconsejáis un juego de Navidad o algo es que no se me ocurre nada de momento y me encantaría hacer algo preparar algo no sé preparar algo de Navidad cualquier cosa para el canal me gustaría si no se puede por mala suerte la verdad me gustaría y bueno ya somos ya 153 en el canal y estoy bastante flipando porque estamos llegando a un avance bastante rápido en el canal y me sorprende muchísimo la verdad es que me encanta en serio subir vídeo me gustaba muchísimo grabarlo editarlo y todas esas cosas y es que me encanta ¿vale? es que me gusta muchísimo y ¿qué más tengo que decirlo? ah pues más juegos que de cara al canal también haré un vídeo el 31 de diciembre ¿vale? haré un vídeo por un último día del año ¿vale? por diciendo las gracias y todas esas cosas y dentro de nada va a terminar el año y dentro de nada 26 días 27 no sé dentro de nada va a terminar el año y se me ha hecho el año bastante rápido pero bueno en fin la verdad es que está genial y estoy avanzando estoy avanzando bastante rápido más de lo habitual y es increíble en serio todo lo apoya que me estáis dando todos los días dándole like los comentarios estoy leyendo vuestros comentarios ¿vale? así que hoy lo contestaré los comentarios que me habéis contestado y todo eso la verdad es que es increíble en serio bueno creo que eso era todo yo creo que sí para el año que viene subiré nuevos juegos a lo mejor subo ya también la capturadora para subir juegos de play o cualquier cosa creo que para navidades me regalará Naruto Naruto Ultimate Ninja Store 3 que tengo muchas ganas de jugarlo y picarme y el Metal Gear 5 Spine ¿cómo se llamaba el juego ese? bueno en fin el Metal Gear no juego de Metal Gear 5 que sacaron en septiembre y no sé si subirlo bueno a lo mejor lo subo cuando tenga la capturadora quien sabe bueno en fin eso es lo que tenía que contaros y pedíos disculpas por no subir nada ah sobre todo primero lo de Pokémon Mundo Misterioso mañana tenéis Pokémon Graze para el lunes y si todo sale bien todo planeado tendréis Pokémon Mundo Misterioso ¿vale? Pokémon Mundo Misterioso y un nuevo capítulo ¿vale? así que venceremos a Articuno eso espero ¿vale? me dedicaré a subir de nivel y madre mía odio subir de nivel ¿vale? odio subirlo pero no me queda otra que Pokémon Graze subir de nivel y hasta la borralidad pero mientras que tenga el avance rápido pues me va a costar menos en serio odio subir de nivel pero no me queda otra y el juego de Pokémon Graze me va a costar la misma vida Dios mío entre el tema de Soul odio no, no voy a contar nada no voy a contar nada porque si no voy a hacer spoiler oh Dios mío voy a hacer spoiler no voy a contar nada va a ser una pedazo es que esa serie va a ser un tono en el canal bueno en fin me vais a dejarlo y espero que os guste sea un vídeo informativo cortito ¿vale? a lo mejor es un poquito cortito no sé cuánto está durando pero creo que es cortito y son pocas cosas bueno son cosas importantes que creo que sepáis y y eso era todo así que muchas gracias por todo espero que os guste el vídeo de hoy después de después de este tenéis el vídeo de creepypasta Pokémon así que eso era todo muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo dadle like suscribirte al canal y todas esas cosas muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo en play video informativo lo que sea gracias por todo chao chao hola chau chau Gracias por ver el video.